Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Abelardo Hernández Franco, estaré con ustedes el día de hoy en este primer Diplomado de Pensamiento Crítico y hablando sobre el pensamiento crítico jurisdiccional. Así que sin más preámbulo, si tienen ustedes... No estamos grabando perfectamente. Bueno, pues me gustaría comenzar señalando que el tema del pensamiento crítico enfocado exclusivamente al tema del operador jurisdiccional tiene un cierto sesgo polémico, tiene una serie de planteamientos que son debatibles. A mí me parece que en el fondo no tienen tanto un peso... No tienen tanto un peso... No tienen tanto un peso contemporáneo en el sistema positivo mexicano, pero deberían tenerlo, deberían sin duda alguna tener un impacto importante. ¿Y por qué hago esta observación? Sin duda alguna, en una tradición positivista mexicana, como la que hemos tenido, se ha tenido la impresión de que, salvo su mejor opinión, el derecho positivo tiene ya una serie de parámetros establecidos. El derecho positivo tiene toda una dogmática, tiene una doctrina implícita. Bueno, ciertamente en la época de Napoleón existía esta forma de pensamiento en cuanto a que se pensaba que el derecho, como lo emitían los legisladores, era un derecho terminado. Había una serie de razones y formulaciones establecidas que no entraban a discusión. Uno, si uno sigue el texto de Eduardo García Maynes, uno podría ver que la lógica es que los legisladores son los estrategas y los operadores jurisdiccionales son los tácticos. como diciendo que el derecho ya tiene una lógica implícita, una visión de lo que son las cosas un espíritu de la ley. Esa es una forma de decirlo. Existe un espíritu de la ley, precisamente, y a partir de eso, el espíritu de la ley es donde está toda la estrategia jurisdiccional que había que seguir. Como que uno detecta el espíritu de la ley y sabe que hay una ley misma. Y prácticamente los operadores jurisdiccionales leen la ley, sabe qué significa la ley y la aplican de una manera específica. En ese sentido, parecería que la ley ya tiene todos los elementos y nosotros lo que hacemos es simplemente aplicarla porque es así como se entiende. Ahora, aquí el tema, el tema esencial, es un tema de cómo se entiende el derecho. Y es un tema que nos lleva a una especie de ontología jurídica. Y me explico. El derecho, cuando alguien lo lee, se entiende de una manera literal a cómo el texto implícitamente está redactado. Esa es una primera cosa. La segunda, el derecho, como está redactado, no se presta a variaciones o es una única forma de entender hay una única forma de entender el significado jurídico de las cosas. Hay formas de variar la comprensión del derecho. Allí es donde está el punto esencial. Porque, miren, a principios del siglo XX a principios del siglo XX hay una serie de revoluciones lingüísticas, antropológicas, filosóficas por las que cuestionamos si el lenguaje se entiende exactamente como está escrito. Si el lenguaje se entiende exactamente como está escrito. Vamos a verlo en esos términos. Voy a compartir con ustedes algunas láminas que me van a permitir ilustrar de qué estoy hablando. Tal vez no es su caso, pero en el mío sí. Yo creo que, y por lo que me he percatado, tengo la impresión de que sigue siendo así. Cuando hablamos de interpretación jurídica o de interpretación de la ley se habla de la exégesis jurídica. Se habla de la exégesis jurídica. Y este es un esquema que viene de la época del código napoleónico. ¿Qué es la exégesis? La exégesis es la interpretación que implícitamente tiene una palabra. La exégesis en esta línea tradicional es enunciar el significado establecido en la ley. Y esto funciona muy bien en los textos científicos de tipo analítico. El código napoleón fue de algún modo dirigido bajo el parámetro de los científicos del siglo XIX. Y estos científicos pensaban que los términos exactos que establecían ellos en la ley era como había que señalarlos. Y eso es propiamente una exégesis. Sin embargo, fíjense que los medievales distinguían la exégesis de la eisegesis. La eisegesis es interpretar la norma dándole un sentido al texto y de algún modo sesgar sentido en una dirección interpretativa. Esta es la diferencia entre exégesis y eisegesis. Se puede hacer eisegesis en una sagrada escritura. porque cuando uno lee la Biblia pues uno dice bueno, ¿qué significa esto? En el caso del mundo católico en el caso del mundo católico la interpretación tiene que hacerse conforme a los dogmas de la iglesia. Pero en la visión evangélica y la visión protestante la ley el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no están sujetos a una única interpretación sino están sujetos a una libre interpretación. Baruj Espinosa en su obra Tratado Teológico-Político pone el dedo sobre la llaga en esta situación. La Sagrada Escritura y piensen ustedes si era un judío un judío que la sinagoga había expulsado por cuestiones de tipo político interno. Pero bueno a final de cuentas lo había expulsado la sinagoga a cierto sector de la población judía de Amsterdam de Holanda lo había expulsado pero él era un judío y él decía que la Sagrada Escritura y en la línea hebraica la Sagrada Escritura tiene posibilidades de libre interpretación. Tan las tiene que existe una cosa que se llama el Talmud donde se lleva a cabo la colección de interpretaciones posibles del texto. esta libre interpretación del texto es lo que da nacimiento al pensamiento crítico. Esto es lo que da origen al pensamiento crítico. El Talmud tiene varios tomos y reúne interpretaciones de cómo hay que entender la Sagrada Escritura. Entonces tanto la iglesia evangélica como la hebraica tienen escuelas de interpretación no hay una única interpretación y el pensamiento crítico nace precisamente con el análisis de qué significa el texto que está allí. Es decir ahí no hay una exégesis hay una eiségesis eiségesis. El mundo jurídico esto incluso les digo está en Espinosa en el tratado teológico-político que es un texto muy importante para que se entienda esta idea del pensamiento crítico en el pensamiento jurisdiccional. ¿Por qué? El otro aspecto aquí es la ley lo que redactan los legisladores agota su significado de una única manera agota su significado de una única manera solamente hay una manera de entender los términos de la ley y aquí antes de continuar antes de continuar con esta con esta idea quiero hacerles una distinción lingüística que es importante no es una distinción lingüística mía ni mucho menos es una distinción lingüística que viene desde el mundo clásico aquí está esto es lo que nos permitiría entender lo que es la lógica de las ciencias sociales y de las humanidades en el mundo en el mundo de las lógicas y de las ciencias sociales y de la filosofía misma hay una forma de distinguir términos los griegos los antiguos griegos incluso la escuela neocantiana en el siglo XIX distingue lo que es el concepto de la noción para nosotros en este lenguaje coloquial cotidiano pues parece que son sinónimos pero no no lo son no lo son la la idea de concepto en griego es dianoya ¿qué significa la dianoya? la dianoya es un término cuyo contenido material se identifica exclusivamente con su forma enunciativa por ejemplo si yo les digo ángulo recto la única única interpretación que puede tener esto es que el ángulo tiene 90 grados esto porque es un lenguaje científico estandarizado si yo les digo número pi todo el mundo me va a decir que es un número que comienza con 3.14 no hay variación sobre esos términos cuando tenemos estas palabras que solamente tienen una posible interpretación estamos ante una terminología que es posible interpretar exegeticamente exegeticamente Jean Paul Sartre dice que en el caso de las de las dianoyas o de los conceptos son términos que son exteriores porque todo el mundo los percibe y los analiza de la misma manera son atemporales porque no importa en qué momento se estén enunciando se pueden entender siempre igual o sea si yo hubiera dicho el día de ayer ángulo recto lo digo hoy ángulo recto y mañana digo ángulo recto el ángulo recto tiene 90 grados un triángulo equilátero es un ángulo cuyos ángulos son de 60 grados eso pasó ayer está pasando ahora y les puedo asegurar que el día de mañana va a ser exactamente igual son términos atemporales donde no hay variaciones donde no hay variaciones de interpretación y podemos decir que también son absolutos y universales porque no hay excepciones no hay casos particulares donde esto se pueda dar de otra manera ¿qué pasa con los otros términos que llamamos nociones? repito aparecería que de manera coloquial pues son sinónimos y sí a lo mejor en una primaria y secundaria podemos decir que son sinónimos pero si ya hablamos de una distinción terminológica técnica una noción no es igual a un concepto porque la noción deriva del griego noesis que son términos cuyo contenido material no se identifica exclusivamente con una forma enunciativa por ejemplo si decimos bien común pues no hay una única manera de entender el bien común depende de contextos el bien común podría entenderse como un estado de bienestar en el que todos los individuos tienen las mismas condiciones esto por ejemplo sería una visión socialista pero también podríamos pensar en un estado de bienestar en el que se establecen las condiciones en el que puede haber una libre competencia o el bien común podríamos pensar que todo el mundo tiene las mismas oportunidades para desarrollarse económicamente o bien el estado no pone trabas o pone elementos básicos de seguridad básica social y una infraestructura elemental para que los individuos se desarrollen cada uno de acuerdo a sus propias competencias es decir no existe una idea de bien común como no existe una sola idea de lo que es ser pobre hablamos de los índices de pobreza pero que es ser pobre la palabra pobreza varía de época en época y de momento a momento y de lugar en lugar no es lo mismo ser un pobre en el áfrica del siglo XIX o en el áfrica del siglo XX en el Congo que en la ciudad de Nueva York en 1997 es decir las condiciones las condiciones varían y en ese sentido las nociones dependen de sus lugares formas modos y tiempos por eso se dice que la noción no se entiende sino se compreende en un contexto más desarrollado el cuando podríamos decir felicidad es una noción que es ser feliz tener dinero no tener dinero pero usar una condición de buena salud o tener la vida resuelta o no tener la vida resuelta pero no tener preocupaciones que es ser feliz uno podría tener dinero podría tener la vida resuelta pero no ser feliz tiene que ver un poco con la experiencia interior de las personas puede ser temporal sí porque lo que hoy entendemos por un término mañana podemos entender por otro el término matrimonio es una noción en cuanto que por lo menos hace 55 años el matrimonio era una relación un contacto jurídico entre heterosexuales cis lo que llamaríamos heterosexuales cis en el que era imposible pensar otra forma de vinculación hoy en día el matrimonio es la unión entre dos personas pero que pueden tener distintas preferencias sexuales esto hace 55 años no era concebible entonces la noción tiene que ver con espacios temporales y cuando habría que aplicarnos y finalmente el término podemos decir que es general la noción es general porque aunque pueda haber en la generalidad puede haber coincidencias en la mayoría de los casos o generalmente el término puede entenderse de una manera pero puede haber circunstancias o contextos en que estos términos puedan tener excepciones o variables podemos pensar que el matrimonio es la figura de la unión entre dos personas pero hay algunos lugares en el mundo donde el matrimonio pues no solamente entre dos puede haber matrimonios entre tres o matrimonios polígamos entonces puede haber circunstancias en las que las cosas no sean exactamente igual en ese sentido fíjense ustedes que la noción por eso cuando hablamos de las nociones tenemos este campo de apertura interpretativa y es donde tenemos que echar manos del pensamiento crítico porque el derecho no funciona con conceptos funciona con nociones salvo que alguien aquí me quisiera dar un concepto de algún término jurídico sería interesante ver si alguien encuentra un concepto jurídico tenemos definiciones pero hay definiciones conceptuales y definiciones nacionales las definiciones conceptuales son como las que señalan los libros de ciencia ¿no? el número ¿qué es el número pi? el número pi es el número 3.1416 o ángulo recto todo ángulo todo ángulo de 90 grados es un ángulo recto eso es una definición conceptual pero puede haber definiciones nocionales por ejemplo comete homicidio el que priva de la vida a otro muy bien pero cuando hablo por ejemplo de un ángulo de 90 grados es siempre el mismo ángulo de 90 grados cuando yo hablo de privar de la vida a una persona no siempre estoy privando de la vida a la persona de la misma manera la forma de privar de la vida no es única no es estándar ahí tienen una definición nocional esta idea que le estoy diciendo que va desde los griegos hasta la antigua Grecia hasta la época de los neocantianos y los fenomenólogos como Edmund Husser en principios del siglo XX es una idea que también atraviesa por el mundo arábigo Ibn Yaldum en su texto de introducción a la historia universal nos muestra cómo se distinguían los conceptos de las nociones y fíjense ustedes dicen el concepto es la percepción de las formas de las cosas sin ningún juicio concomitante es la sola exposición de las de las quiridades de lo que es exactamente igual en cambio la noción es una afirmación por su parte que consiste en confirmar una cosa con otra o sea que hay una cierta variación en este tipo de visión los conceptos algunos expertos los neocantianos distinguen explicar o dar una explicación sobre un concepto y dicen que cuando alguien explica algo se debe de entender algo ahí tienen los ejemplos de los que hemos hablado esta mañana cuando hablamos de nociones y en el caso del derecho una noción no busca hacer entender ni dar una explicación una noción se argumenta para que se compreenda el entorno primero la palabra con h o sin h comprender ¿no? qué es cómo se entiende la idea qué es cómo se entiende la idea entonces aquí es donde está el medio del asunto por eso es que por eso es que tratamos tratamos de hacer pensamiento crítico en el campo jurídico porque en el pensamiento crítico está el ejercicio de interpretación Baruj Espinosa en el tratado teológico político en la segunda parte la primera parte se le dedica a la libre interpretación de la Sagrada Escritura dice esto mismo que le pasa a la Sagrada Escritura le pasa a las leyes por el tipo de vocabulario y lenguaje que se está utilizando en el tratado teológico político la segunda parte entra Espinosa Baruj Espinosa a decirnos que puede haber una interpretación en márgenes en una con un margen con un abanico de posibilidades de hacer eisegesis eisegesis porque los términos tienen que ajustarse a las circunstancias variables las nociones fíjense esta es una primera idea que quiero que se entienda el pensamiento crítico no puede darse sobre una ciencia conceptual se puede dar sobre nociones en el campo de las humanidades y en el campo de las ciencias sociales en el pensamiento crítico puede haber pensamiento creativo y disruptivo dentro de las ciencias conceptuales pero no puede haber pensamiento crítico solamente que habláramos en el campo de la álgebra en el campo de la álgebra ahí los contenidos pueden variar y esto fíjense que se parece mucho a lo que es el derecho antes antes de irme a este punto antes de irme a este punto que creo que es esencial quiero quiero marcar esta hubo una serie de escuelas hubo una serie de escuelas a finales del siglo XIX principios del siglo XX que intentaron hacer conceptos los términos jurídicos esta temática que estoy abordando aquí la trabajaron por ejemplo Bernard Winscheid y Rudolf von Yering por eso es que a su escuela se le llamó escuela de la jurisprudencia de los conceptos porque pretendieron unificar y estandarizar la terminología jurídica a una única manera de comprender las cosas esta idea viene de esta visión muy napoleónica de hacer exégesis de la terminología jurídica y a todos nosotros en los que estudiamos derecho por lo menos estoy hablando de una generación que estudió derecho en el siglo XX creo que no ha variado mucho tengo mi hija estudiando derecho en este momento y creo que no ha variado mucho esta idea salvo en algunas áreas el derecho nos lo enseña con la idea de que hay que entender el sentido de la norma tanto en García Maénez como en El Víctor Toranzo y todos los libros que pueda haber sobre la introducción del estudio del derecho nos explican nos explican o nos dicen que la terminología jurídica o la interpretación de la ley tiene que hacerse con base en los trabajos legislativos el espíritu de la ley o bien los diarios de debates la exposición de motivos y dice cuando uno lee eso ya puede entender qué sentido tiene la ley pero la ley a veces no nos dice cómo se aplica en casos particulares incluso hay jurisprudencias que nos pueden explicar casos particulares pero no todos los casos particulares son iguales no todos los casos particulares son iguales y es ahí donde está el nacimiento del pensamiento crítico así como la escuela del autorismo hace los conceptos pues también está por ejemplo la escuela donde está lo que se llama la escuela científica francesa que buscó el método el método para poder desarrollar y aquí a mí me parece que no está tan errada la idea de un método siempre y cuando nos busquemos estandarizar de una forma definitiva y absoluta mientras no tengamos una definición absoluta de esto puede variar porque les digo que el álgebra podría ser podría ser una una forma de de entender un pensamiento crítico jurídico déjenme ponerles un ejemplo a ver aquí está en el mundo de la del álgebra tenemos variables no valores específicos es decir x la fórmula x más y es igual a z es una fórmula que valga la redundancia formalmente es objetiva y predecible cada vez que tengamos x más y vamos a obtener z científicamente hablando ahí hay una predicción de cómo se va a comportar la suma de x más y es igual a z casi igual que si dijéramos que si uno dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno nos va a dar agua nada más que la diferencia está en que cuando digo dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno cada uno de los criterios de lo que es hidrógeno y es oxígeno son valores específicos son valores específicos si yo digo dos más tres es igual a cinco ahí tenemos un valor específico de dos un valor específico de tres y sabemos que va a dar cinco pero en el caso de las variables del álgebra no tenemos los contenidos de x y de y y de z por eso decimos que el álgebra tiene variables porque si z vamos a pensar hipotéticamente que z sea igual a cinco x puede valer uno y puede valer cuatro x puede valer dos y puede valer tres x puede valer tres y puede valer dos o bien x puede valer cuatro y puede valer esta idea de cuánto vale x cuánto vale y cuánto vale z dado el valor de z se puede inferir de manera crítica de manera crítica cuánto puede valer x o y y esto vamos a pensarlo de esta misma manera y voy a utilizar este ejemplo el feminicidio se define como la privación de la vida a una mujer por razones de género y se entiende que esto es feminicidio pero que es privar de la vida a una mujer hay una única manera de privación de la vida no la hay es como en el caso del homicidio comete homicidio y te priva de la vida a otro estoy utilizando el caso del homicidio porque es el caso extremo en el caso del homicidio no existe una única forma de privar de la vida a un ser humano en el caso de la privación del feminicidio tampoco hay una única manera de privar de la vida a una mujer o a una persona en rol femenino sin embargo todavía la ley puede señalar que es por razones de género cuantas razones de género hay también hay una variedad importante de razones de género es decir no hay una única manera de entender privar de la vida a una mujer tampoco de razones de género pero sabemos que privar de la vida más razones de género nos va a dar un feminicidio determinar determinar los contenidos de las formulaciones jurídicas es igual que hacer un ejercicio de determinación de los valores de los valores de las variables los valores que van implícitos en las variables en un caso particular para resolver un caso concreto el pensamiento crítico es analizar la circunstancia y el contexto específico para resolverlo de una manera determinada el pensamiento crítico no opera en alto vacío el pensamiento crítico lo que hace es los principios las reglas aterrizar las y ajustarlas a casos específicos concretos por eso en la calidad de nociones que se tienen en la calidad de nociones que se tienen se tienen que hacer adecuaciones y ajustes circunstanciales no sé si voy a quedar claro en esto me decía un magistrado colombiano es que eso haría muy tardado y pesado el trabajo jurisdiccional mejor que nos den el concepto y lo aplicamos al caso concreto ya no hay una discusión ahí porque sería cosa explicarle a este magistrado colombiano que los conceptos funcionan en las ciencias exactas no funcionan en el campo de las ciencias sociales por eso es necesario hacer interpretación y hacer ajustes circunstanciales de la terminología al caso particular y esa operación es una operación de pensamiento crítico de pensamiento crítico jurisdiccional no sé si hasta aquí estoy siendo claro o hay algo que no quede con suficiente claridad cuando Baruch Espinosa escribe el tratado teológico-político aborda estos temas precisamente en el campo del derecho dice la interpretación de una norma jurídica está sujeta a una exégesis a una exégesis circunstancial de los casos así como el antiguo testamento está sujeto a una interpretación exégetica gracias a eso interpretación exégetica la iglesia católica puede hacer una primera lectura en la iglesia una segunda lectura y poner al evangelio y coordinar interpretativamente lo que se dijo que iba a pasar lo que se dice que pasó y el evangelio donde pasa lo que se dice que pasó en el nuevo testamento y en el antiguo testamento que iba a pasar ahí está la secuencia es el misterio de la primera a la segunda lectura y el evangelio en una misa católica pero esto es posible porque se puede interpretar esta flexibilidad o sea si solamente dijeran no, no, no el antiguo testamento tiene una única manera de interpretarse la exégesis de la iglesia no podría articular los evangelios con el antiguo testamento y el nuevo testamento o sea con las cartas de los apóstoles con los hechos de los apóstoles y el antiguo testamento para que se vea que el evangelio es el fenómeno de hecho en el que ocurrió lo que dejó que iba a pasar y la explicación de que por qué pasó las cosas como fueron que pasaron ¿no? esto es exactamente lo mismo que pasa en el caso de una norma jurídica tenemos la norma jurídica podemos tener los diarios de debates podemos tener todos los principios legislativos las lo que llaman el espíritu de la ley que se debatió en el congreso pero eso no quiere decir que se limite a esa forma de enunciación del lenguaje el pensamiento crítico lo que hace es eso es poder interpretar esto y en el campo del operador jurisdiccional es muy interesante si ustedes quieren déjenme por ejemplo explicarles por qué esta forma de pensamiento crítico nace en el judaísmo y luego por qué pasa al mundo evangélico pero en el caso del del judaísmo es interesante cuando Dios crea el mundo en el génesis dice se que hágase la luz la luz se hizo y dijo todo está bien hágase se parece el firmamento de las de las aguas y veo que estaba bien creo a los animales del aire de la tierra del mar y vio que todo estaba bien y el sexto había creado al ser humano y luego cuando tenía la pareja Adán y Eva les dice tomen de todos los frutos menos de este árbol que es el árbol de la sabiduría del bien y del mal en el momento que Adán y Eva toman del fruto de la sabiduría de la sabiduría del bien y del mal toman la decisión de plantear qué es correcto y qué no lo es ¿cómo lo sabe ella de Dios? porque el momento que le pregunta Adán ¿dónde está? él le dice estoy acá en los arbustos tapándome y Eva le dice ¿por qué estás ahí? porque estoy desnudo entonces Adán ya está tomando el juicio de que estar estar desnudo es algo malo y entonces cuando ya ve Dios le pregunta ¿y a ti quién te dijo que estar desnudo es malo? yo había puesto todas las condiciones y ahora ya no estás así esa es la razón por la que él lo expulsa del país porque Eric Fromm da una explicación muy interesante sobre esto dice es como los padres que están en la casa ponen las reglas de la casa tú llegas hasta ahora no puedes llegar más allá y tienes que llegar a dormir todos los días en el momento que las hijas o los hijos deciden romper las reglas de la casa se va de la casa pero lo interesante es que los arroja al mundo y ve que en el Antiguo Testamento el mundo va siendo un caos es cuando ya ve Dios decide acabar con Sodoma y Gomorra y cuando hace la inundación el diluvio universal pero da la oportunidad siempre que se salve algo de humanidad pero él está enojado porque el mundo no ha seguido lo está destruyendo el hombre y la mujer también y en este caso en el mundo de la Sagrada Escritura Dios hace una alianza es interesante esto porque hace la alianza con Abraham luego con Moisés va haciendo alianzas y la alianza es el que tú vas tú dirige el pueblo de Israel el pueblo que yo estoy eligiendo a mi pueblo y yo te voy a decir que hay que ir haciendo y funcionó muy bien todo esto hasta que los griegos y los romanos y finalmente los musulmanes hicieron pedazos el templo de Jerusalén y se dio la diáspora enviaron a los judíos lejos de su tierra para que no se quedaran en el territorio de Palestina y que tuvieran su templo entonces Dios ya no se comunica directamente con los sacerdotes ya no es sacerdote hebreos y los judíos están en el mundo dispersos ¿qué es lo que les queda? tomar lo que Dios les dijo en el pasado está registrado en la Sagrada Escritura e interpretarlo en sus nuevas circunstancias espaciotemporales por eso es que el trabajo rabínico es muy importante es un trabajo de pensamiento crítico el texto que Dios inspiró y que era la palabra de Dios en diferentes momentos y circunstancias puede ser interpretado de manera crítica por el rabino para ajustarse al caso concreto es el famoso ¿y qué hubiera dicho Yahvé Dios en este caso? entonces el rabino interpreta el Talmud es una colección de interpretaciones sobre el Antiguo Testamento y entonces uno puede saber Dios que hubiera dicho en este caso particular Dios no se enfrentó a los nazis pero los rabinos dirían ¿qué habría que hacer en estas circunstancias? ¿qué hubiera dicho Dios en esto? ahí está el pensamiento crítico el que hubiera dicho con base en lo que decía Dios esta lógica es la misma lógica de la ley del legislador aunque Dios es un legislador igual nosotros tenemos una norma jurídica o tenemos un conjunto de normas jurídicas que emitieron los legisladores y entonces la pregunta es bueno en estos casos particulares como hay que interpretar la ley que hubiera dicho legislador en este caso pero como no son conceptos sino que son nociones hay que hacer un ajuste terminológico en las circunstancias concretas eso es una actividad de pensamiento crítico esa es una actividad de pensamiento crítico hay un paralelismo entre el antiguo testamento la actividad talmúdica y la interpretación de la norma jurídica como verán ustedes no es posible hacer un exceso como se quisiera porque la terminología de las normas no es científica conceptual son nociones cuyo contenido es una variable como en el caso del álgebra no sé si esta idea va a quedar clara el pensamiento crítico es precisamente juzgar como la norma se aplica al caso particular hay un pasaje rabínico del talmúd muy interesante a mí me gusta mucho plantearlo en esos términos dice que había una reunión de rabinos en la que estaban discutiendo una interpretación de la norma de la norma del antiguo testamento y que entonces aparece ya ve entre los rabinos y les dice interpretar esta norma de la manera correcta es esta y los rabinos voltean a ver a ya ve y le dicen perdónanos ya ve tú eres un ser todopoderoso infinito en la realidad absoluta tú no vives en el espacio y el tiempo tú no tienes las precariedades de lo humano lo que tú digas es verdad en el absoluto y en el abstracto general o en el abstracto universal déjanos a nosotros adaptar eso al caso concreto porque nosotros estamos atrapados en el tiempo y el espacio tú no lo que tú pudieras decirnos no es para el espacio y tiempo que estamos nosotros viviendo aquí ese trabajo de adaptación es de nosotros humanos que debemos entender en el caso concreto cómo tendrían que operar las cosas ese es un planteamiento de pensamiento crítico es lo mismo que los cuáqueros y los evangélicos norteamericanos hacen con la Biblia cuando la pueden leer en su idioma ellos interpretan ¿qué me quiso decir Dios en este caso? y bueno vamos a pensarlo también en estos términos cuando tenemos un problema a veces no buscamos en el extremo una respuesta y tomamos la Biblia la abrimos y leemos lo primero que nos cae para ver qué nos quiere decir Dios en este caso o a lo mejor cuando alguien dice algo lo interpretamos para nuestro problema particular en el caso del evangélico protestante luterano calvinista o el evangélico cualquier o el evangélico que utiliza la Biblia en su propio idioma para interpretarla lo que hace Lutero por ejemplo traducir la Biblia al alemán es darle a las personas un texto para hacer un razonamiento crítico en su propio idioma qué pasa en el campo de la iglesia católica la Biblia por lo menos hasta el siglo XIX hasta el siglo XX perdón principio del siglo XX la Biblia se leía en latín la misa se daba de espaldas a los asistentes y se daba en latín y si alguien quería saber qué significaba el texto había que irle a preguntar al cura hasta que el Vaticano II esto es muy importante el Vaticano II abre esta visión para que la gente pueda leer la Sagrada Escritura pero tenga una orientación en la doctrina cristiana puede haber unas orientaciones de formación y empieza a tener muchos órganos de formación por eso le da mucha fuerza a los legionarios a los lasallistas a los maristas todo el sistema educativo por ejemplo de Europa y de América Latina está llena de congregaciones o grupos religiosos los legionarios el opus de y los lasallistas los jesuitas qué es lo que hacen explicar las ciencias y los saberes humanos a partir de una interpretación cristiana de las cosas cuando Juan Pablo II cuando Juan Pablo II estaba elaborando el nuevo catecismo y lo hizo con esta idea de ajustarse a los tiempos a los tiempos de la interpretación en el idioma en los contextos por eso hablaba sobre la formación antropológica filosófica esto es muy importante que la gente tuviera una buena formación antropológica qué es el ser humano qué es cuáles son los principios filosóficos que rigen esta idea de formar a la gente para que sepa hacer una interpretación en contexto esto es lo que sería el pensamiento crítico entonces cuando Baruch Espinosa regreso otra vez a Baruch Espinosa porque esto que vemos en el campo que es donde nace todo el tema de la libre interpretación y qué es lo que genera por ejemplo que hay un Rousseau o luego haya un Voltaire un Diderot un Condorcet de esos revolucionarios franceses que vienen por esta línea de libre pensamiento crítico la ley no se queda atrás en los planteamientos napoleónicos la ley tiene una única interpretación la del Estado y entonces parecería que existe un Derecho de Estado porque existe la teoría de la exégesis jurídica para el Derecho en la exégesis jurídica el legislador maneja el lenguaje como si fueran conceptos y el operador jurisdiccional lo que hace es hacer una interpretación exegética de la ley y de hecho nuestro Código Civil todavía sigue utilizando ese vocabulario seguimos hablando de la interpretación exegética pero esa palabra esa palabra misma tiene una problemática muy grande porque impediría hacer un juego de interpretación flexible ahí no hay derecho dúctil porque el el operador jurisdiccional napoleónico es táctico sigue la instrucción directa del manual estratégico del legislador voy a hacer una breve precisión el estratega es el general como Napoleón que dice que es lo que hay que hacer en la batalla y le dan la instrucción a sus generales a sus oficiales y cada uno va a implementar en la práctica lo que la estrategia general está ordenando la implementación práctica de la estrategia es la táctica en campos de batalla por eso se dice que el legislador es un estratega esto lo dice García Maínez el legislador es un estratega y los operadores jurisdiccionales son tácticos y tienen que hacer una interpretación exegética de la estrategia el tema es que esa interpretación estratégica perdón esa interpretación táctica no puede ser conceptual exactamente sino que tiene variables y el espíritu de la ley tendría que ser dúctil porque de lo contrario si el espíritu de la ley es rígido intentando ser conceptual constreñimos y ahogamos el derecho a un derecho de Estado el derecho está a disposición de lo que el Estado está determinando esta misma idea la tiene Karl Schmitt Karl Schmitt decía que el derecho positivo tiene una forma de interpretarse esa forma de interpretación correcta es la que tiene el gobierno y el Estado en su analogía bueno haciendo una analogía él piensen ustedes que Karl Schmitt formó parte del Partido Nacional Socialista él se afilia al Partido Nazi y para él la correcta interpretación de la ley es la que establecen los ideólogos del Partido Nacional Socialista que no me vengan con cuentos de que el derecho de Karl Schmitt hay que tenerlo de una manera distinta a la de Karl Schmitt Karl Schmitt está en su contexto histórico para él los nazis con su derecho positivo interpretaban y daban sentido a la norma jurídica y eso decía que había que hacer dos casos es una exegética o una programática ideológica del Estado aplicada al caso particular contemporáneo Karl Schmitt contemporáneo Karl Schmitt es Hans Kielsen y yo no sé si ustedes han revisado esto pero Hans Kielsen escribe y publica la teoría pura del derecho en 1934 la escribe y la publica exactamente en el periodo histórico en el que el Partido Nacional Socialista arribará a la Cancillería en el momento que Adolfo Hitler es declarado Canciller de Alemania y se da el incendio del Reichstag la teoría pura del derecho es un libro científico del derecho pero es un libro político altamente político porque lo que le dice a los nazis es el derecho positivo el derecho positivo es una mera formulación y un derecho puro no tiene ideología implícita porque la terminología jurídica no es exegética conceptual son nociones a funcionamiento del operador jurisdiccional para resolver casos particulares ajustados y se hace con pensamiento crítico no con una ideología de partido o una ideología no una ideología de líderes la teoría pura del derecho precisamente es un libro político porque pretende acabar con una ideología política aplicada al derecho ese es el debate de Harrison y Hans Kelsen en esencia para Hans Kelsen la norma jurídica es positiva pero no su interpretación entonces el estado de derecho es un derecho donde los ciudadanos interpretan las normas y con base en los mejores razonamientos y argumentos se toman las decisiones de lo que el derecho tendría que ser ajustado a casos particulares la teoría pura del derecho es un libro de pensamiento crítico jurídico porque precisamente el derecho está visto como una serie de vallables jerarquizadas tiene sus si ustedes quieren llamarlo la pirámide que el señala en el sistema escalonado de normas hay unas normas superiores y unas inferiores unas se subordinan a otras pero su interpretación no está implícita en la norma no es exegética sino exegética y ahí está la operación crítica del operador jurídico del operador legislativo el operador legislativo hace formulación de la norma bueno y ustedes me pueden decir pero bueno no hay un contenido ideológico político en aquello cierto pero aquí hay una cosa que es esencial importante y esto lo dice Max Weber y me parece que no porque lo diga Max Weber es una voz de autoridad sino porque tiene una lógica y una razón muy clara si hay una división de poderes si hay una división de poderes y el lenguaje no es conceptual en el momento que la norma jurídica se sanciona por el ejecutivo sale del legislativo se sanciona por el ejecutivo y entra en el judicial la política que la generó en el momento que la sanción del ejecutivo se vuelve una norma eisegética porque ya no está en el campo de los legisladores está en el campo de los operadores jurisdiccionales que tienen que utilizar la norma para resolver casos particulares concretos por lo tanto en el momento que sale de un poder y entra en el otro no está sujeta y limitada a una forma ideológica de pensarse lo siento por Montesquieu porque en la teoría pura del derecho y con un derecho positivo con el contemporáneo no existen espíritus de la ley el derecho positivo de Kelsen de los realistas jurídicos norteamericanos no es el de Montesquieu ni de la Nostocomte es el positivismo de un señor llamado Ernst Mach que dice lo positivo es lo que nos consta y en el derecho no consta un espíritu no está Gasparina en el derecho positivo lo positivo es la formulación de la norma jurídica no su interpretación y no su contenido eso es lo que distingue al siglo XIX del siglo XX entonces el pensamiento crítico jurídico es un pensamiento esencial de todo esto a lo mejor le estoy hablando en chino y déjenme precisar esta idea porque veo algunos rostros y creo que tal vez hay que explicar una cosa importante en todo esto ven ustedes cuando hablamos de positivismo hablamos de Augusto Comte como el que dice que algo puede constatarse lo positivo es lo que se puede constatar pero hay cosas que Augusto Comte no logra constatar al 100% por ejemplo dice que la humanidad pasa por tres estadios que son el religioso el filosófico y el positivo sin embargo hay pueblos que nunca pasaron del religioso al filosófico filosofía solamente la que se vio en Grecia y Roma por la influencia de Grecia los pueblos que no tuvieron contacto con Grecia no desarrollaron filosofía claro para Augusto Comte si se da por la humanidad porque el ser de la humanidad solamente es la del mundo occidental Confucio y Lao Tse no son filósofos son pedagogos religiosos eso no es filosofía porque no está limitado a un espíritu imaginario la filosofía es totalmente racional es una operación racional es un racionalismo puro en el caso de Confucio y de Lao Tse no existe eso ni de Chuang Tzu ni nadie en el mundo africano no existe en medio oriente el islam no tuvo filósofos hasta que llegaron los textos de Aristóteles a medio oriente entonces lo que dice Augusto Comte pues pretende ser positivo pero no lo es por ejemplo Carlos Marx habla sobre la dialéctica se habla de la ciencia de la dialéctica en la que el proletariado es la tesis los explotadores capitalistas es la antítesis y hay una dialéctica de lucha de clases pero la idea de la dialéctica de lucha de clases no es algo que empíricamente se haya sacado de la realidad es una idea hegeliana que con la que se explica la realidad nos funciona pero no quiere decir que la idea del positivamente haya salido de la realidad es una idea abstracta con la que explicamos un fenómeno real pero eso no quiere decir que el fenómeno real tenga un principio metafísico dialéctico por ejemplo las leyes de la gravedad de Newton hoy en día está muy superada porque Newton no entendía la gravedad como la entienden los físicos cuánticos como la entendía Einstein y hoy comprobamos más que la gravedad funciona más como dice Einstein que como decía Newton de hecho no se ha comprobado una fuerza gravitatoria como la de Newton existen las leyes de Newton y se aplican las leyes de Newton pero no con la idea de gravedad que tenía Newton se los voy a poner en esos términos los newtonianos pensaban que la tierra tenía una especie de imán y que todo lo traía el imán hacia abajo porque una fuerza gravitatoria pero incluso el mismo Einstein hizo ese experimento y no existe una fuerza o sea o sea si yo pusiera aquí detectores no existe una fuerza que traiga esto así hacia abajo esto baja con una fuerza pero no porque haya un imán en el centro de la tierra sino porque el peso de la tierra es mayor a nuestro peso y hay que entender esto como como lo planteáis hagan de cuenta que es una cobija y ustedes ponen una bola de boliche arriba de la cobija y se hunde eso es una fuerza gravitatoria pero no es un imán como el que decía en el sector esto a principios del siglo XX hace que surja una nueva línea positiva un nuevo positivismo porque pensar algunas cosas como las que pensaban Kant para para los físicos del siglo XX pensar que estos principios filosóficos rigen la realidad era una idea metafísica todavía tenían metafísica un poco esas ideas positivas Ernst Mach en 1905 escribió un libro que se llamaba Conocimiento y Ernoj que es el libro que inaugura el positivismo del siglo XX ese positivismo del siglo XX rechaza toda idea metafísica que no se puede comprobar empíricamente la realidad es decir aquí está un pleito marxista porque los marxistas dicen que sí científico la dialéctica hombre es una interpretación filosófica para explicar la realidad pero no quiere decir que en la realidad haya una dialéctica natural este es el punto del positivismo de Ernst Mach por ejemplo Max Planck que es esta persona que ven ustedes en medio de Einstein y de Freud Max Planck Albert Einstein dicen no existe ni las fuerzas que decía Newton en la naturaleza y se las lee los principios de Newton funcionan pero la lógica de los principios de Newton funcionan no con la lógica metafísica que pensaba Newton sino que tiene otro principio y otra lógica esa lógica funciona que estos señores lograron hacer a partir de sus principios físicos lograron hacer una bomba atómica entonces esa física empírica saca una serie de principios de la realidad Freud no creía en el alma humana porque no la veía pero si descubre fuerzas del inconsciente en la práctica misma o sea son cosas que salen de la realidad si ustedes me preguntan cómo funciona esto en el campo del derecho pues los realistas jurídicos norteamericanos escandinavos y el realismo jurídico norteamericano funcionan en esta misma línea el realismo jurídico norteamericano no creen ideas metafísicas Olin Wendell Holmes formó parte de un grupo que se llama el grupo de los antimetafísicos entonces el positivismo jurídico cree que el derecho es una norma pero no tiene un sentido implícito no tiene un significado implícito el pensamiento crítico radica en utilizar la norma y saber aplicar al caso popular ahora Friedrich Stein escribió un texto que se llama el conocimiento privado de los jueces el conocimiento privado del conocimiento de varios casos puedo intentar resolver problemas nuevos o puedo entender de una manera analógica los problemas nuevos ahí está el pensamiento crítico del juzgado en esto en esto en esto es donde radica el pensamiento crítico del juzgado no sé si hasta aquí estoy siendo claro porque voy a voy a dar un salto a un área contemporánea hablando de un pensamiento crítico del juzgado sí a ver aquí alguien levantó la mano Enrique Martínez te escuchamos Enrique gracias buenos días doctor antes de que pasara a esta segunda parte hacer un comentario utilizando un ejemplo no del mundo occidental cristiano alguna vez platicando con un amigo musulmán preguntándole sobre estas cuestiones de la poligamia dónde estaba su fundamento y demás nos decía bueno que el Corán establece que si puedes tener varias esposas siempre y cuando les des a todas el mismo trato entonces dice bueno para algunos la interpretación literal es que ahí lo dice el texto yo puedo tener como hombre porque únicamente aplica para los hombres varias esposas pero él me dice mira yo soy digamos así de los musulmanes moderados modernos y dice en una interpretación más más profunda cuando tienes dos o más esposas o parejas no les puedes dar el mismo trato a todas dice por lo tanto yo solamente tengo una dice además esto también se explica porque las personas acaudaladas son quienes realmente tienen varias esposas y dice ya para finalizar esto también se entendía en un contexto distinto en donde anteriormente pues la mortandad infantil era mucho mayor se requería también más hijos para los trabajos y labores agrícolas en los campos y decía bueno es que también quienes justifican la poligamia se refieren a que Mahoma tuvo nueve nueve esposas no dice bueno pero en este caso él es como la la excepción por ser el gran profeta del mundo musulmán entonces quería compartirles esta esta idea espero que venga a colación muchas gracias no pues muchísimas gracias a ti fue muy ilustrativo es muy ilustrativo lo que lo que vas a decir Enrique pero fíjate hay una interpretación hay unas formas de interpretación del Corán e incluso dentro del mismo mundo islámico los 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 ortodoxos radicales como son los chiítas hacen interpretaciones literales tratando de encontrar conceptualizaciones allí y los unitas que son un poco más moderados interpretan una cierta flexibilidad incluso en el mundo islámico existe esta diversidad y esta división pero bueno ahí está claro que estas formas de pensamiento crítico son las que prevalecen ahora les quiero plantear un modelo de un señor que se llama Dave Snowden Dave Snowden déjenme puede compartir en la pantalla Dave Snowden este señor que ven ustedes aquí es Dave Snowden es probablemente uno de los pensadores más importantes contemporáneos vivos que abordan el tema de cómo resolver problemas en la incertidumbre y trabajó y desarrolló un modelo que funcionó para la IBM fíjese que curioso para la IBM este es el modelo se llama matriz sin fin matriz sin fin la palabra sin fin significa habitat en galés pero quiero que vean ustedes el esquema como está desarrollado hay al centro una condición de contingencias en la práctica misma porque como diría Michel Foucault no vivimos en una cuadrícula y en un campo exacto donde las cosas ocurren de manera exacta donde las cosas no ocurren de manera conceptual diríamos sino que ocurren con ciertas variaciones porque la realidad no funciona como si fuera matemática cerrada exacta y además tenemos el libre albedrío y las operaciones circunstanciales y contextuales entonces Steve Snowden plantea que en la realidad pues hay un cierto desorden ahí hacia la derecha podríamos ver una línea más ordenada y hacia la izquierda líneas más desordenadas o sea el orden puede tener un poco más hacia el orden del lado derecho donde dice simple y complicado esa sería una tendencia más al orden pero el complejo y caótico son tendencias más hacia el desorden y este este cuadro me permitiría explicarles a ustedes dónde está el pensamiento crítico jurisdiccional y hacia dónde podría operar y qué es lo que tendría que hacerse miren ustedes cuando hablamos de el área de simpleza y donde hablamos de mejores prácticas es donde se dice que hay que detectar clasificar y responder si ustedes me preguntaran yo aquí pondría la idea de Herbert Lyon y la Dorpus Hart de los casos fáciles y lo que todo el mundo quisiéramos que existiera en el derecho cuando llega un asunto ver que dice la ley y aplicar la ley tal cual que todo fuera tan claro que simplemente fuera a aplicar la ley seguir el manual dice cuando hay una situación de desorden pero está dentro de un margen de lo simple dicen bueno a ver esta persona cometió este no pagó sus impuestos el manual dice que los que no pagan impuestos se aplica tanto de muerta simple se sigue el manual a estas personas se les pidió que hubiera veda electoral y que se callaran que no hicieran promoción del partido político bueno pues estas personas hicieron romperon la veda pues se les aplica la sanción y se acabó el asunto es seguir el manual tal cual porque es muy simple ahora bien las cosas pueden volverse complicadas algo complicado cuando no podemos categorizar o clasificar exactamente dentro de lo que la ley establece sino que hay que hacer tal vez algunos ajustes o variaciones dicen aquí hay que analizar y responder incluso preguntar al experto en el campo de lo complicado y bueno el experto podrían haber sido los magistrados de la sala superior o donde están las resoluciones anteriores de casos parecidos o buscar precedentes que nos sirvan como casos clínicos que nos ayuden a responder o en el caso del derecho general cualquier jurisprudencia podría ser una respuesta de un experto para el caso concreto este sería el tema ante situaciones complicadas no está tal cual en la ley pero hay interpretaciones que han hecho en la sala regional de tal de Jalapa en la sala regional de Monterrey o en la sala superior entonces ahí podemos ir a resoluciones complicadas de asuntos complicados si ustedes se dan cuenta voy siguiendo una tendencia contra el reloj pase lo simple a lo complicado desde hace rato que estornudaron no podía bueno se me espantó el estornudo ahorita del simple entonces sigue y sigue el manual complicado podría ir a buscar una jurisprudencia podría buscar algo que me diera las resoluciones que algunos expertos han dado con respecto a esos temas ahora bien ¿qué pasa cuando entramos en un ambiente complejo? en un ambiente complejo fíjense que estamos en un problema en el que no tengo lo que dice la ley no tengo resoluciones previas no tengo resoluciones previas no tengo jurisprudencias y no tengo a quien preguntarle no hay derecho comparado tendría que analizar y ver tendría que analizar y ver cómo resolver el problema entonces aquí es donde empieza aquí es donde empieza el pensamiento complejo perdón el pensamiento crítico y tal vez habría que experimentar como señala ensayar y probar claro siguiendo algunos criterios pero puedo seguir principios que a lo mejor están en en los problemas simples y también en los complicados pero no tengo una buena práctica ni mejores prácticas para situaciones complejas es una situación emergente donde tengo que hacer una práctica emergente y tal vez tengo que interpretar el caso concreto o los principios al caso concreto que no tengo contemplado como existían ahí es donde está el inicio del pensamiento crítico experimentar detectar y responder aquí es donde dicen también que está el inicio del pensamiento disruptivo que es buscar innovaciones qué pasa entre el pensamiento complejo y el caos en el pensamiento complejo puedo entender el problema que se me está presentando pero en el pensamiento caótico o en un actor caótico no tengo no tengo ni siquiera comprensión de qué está pasando a ver aquí Antonio Urbina dice la anualidad de una elección municipal por violencia política de género es un buen ejemplo Antonio hay precedente de esto hasta donde creo donde se creo que no o no se había dado esa es una situación compleja habría que ver cómo generarla ahí tienes tienes un ejemplo interesante la anualidad de una elección municipal por violencia política de género pero fíjate que el pensamiento complejo se da porque podemos entender el problema también interesante voy a voy a buscar pero eso es un buen ejemplo es una situación que nunca se había dado entendemos el problema y buscamos una solución que no está en las resoluciones anteriores y no está en la ley eso sería la forma crítica de buscar una resolución esa resolución de la sala superior y yo les diría la sala superior cuando atrae temas que las salas regionales no logran responder o que a sugerir la petición de la sala regional o de los interesados debería pasar y asumir la sala superior en esos casos si habría que atraer el asunto eso serían actividades de pensamiento crítico jurisdiccional pero todavía Snowden contempla lo que les decía la cuarta posibilidad del caos la cuarta posibilidad del caos esta cuarta posibilidad lo que dice es que puede haber un pensamiento una situación caótica en la que tengo que actuar con una práctica novedosa y disruptiva para resolver el problema que se me está presentando cuál es la diferencia entre el complejo y el caótico en el caso del complejo les decía entiendo el problema en el caso del caótico no entiendo el problema es decir no hay elementos para comprensión del problema no sabemos si fue un tema de género si fue un tema de violencia física por ejemplo una situación caótica es lo que está ocurriendo en este momento en Ucrania con Rusia nadie nadie en este momento tiene certeza al 100% de qué está pasando entre Ucrania y Rusia sabemos que están tomando lugares sabemos que están destrozando vías de comunicación sabemos ahora que Ucrania respondió físicamente atacando Rusia pero incluso hay comunicación sesgada y comunicación caótica que además de eso se trata la guerra la guerra se trata de que se digan que se tomaron ciertos lugares o que no se tomaron porque nadie sabe con seguridad si ya están libres o no están libres porque uno puede llegar ahí y resulta que sí estaban tomadas pero ahora ya no o que no estaban tomados pero ahora sí porque las circunstancias no son estables están en constante movimiento y cambio una situación caótica es como la que tenemos con el COVID-19 que tenemos primero COVID-19 luego tuvimos variante Omicron y ahora China se está enfrentando a una tercera variable una tercera cepa que es tan mortal como la primera pero tiene la 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 posibilidad de esparcirse tan rápidamente como la Omicron y por ejemplo Shanghai tiene cerrados a 25 millones de personas en este momento y nada entra y nada sale es un control sanitario extremo y está reaccionando ante una situación caótica porque nadie sabe por qué este virus está mutando tan rápidamente y cómo controlarlo tenemos operaciones de reacción esto es pensamiento crítico ahora difícilmente no imposiblemente podemos encontrar una situación jurídica pero bueno en el campo electoral tal vez no haya problemas caóticos pero un problema caótico que sí existe en este momento es el tema de Ayotzinapa y los 43 desaparecidos de Ayotzinapa porque ahora resulta que descubren que la marina estuvo en en las zonas del río este donde supuestamente encontraron restos de cenizas de los cuerpos y que esa escena del crimen fue manipulada por la marina entonces qué sabemos qué no sabemos qué es cierto qué no es cierto esto no es una situación complicada es caótica porque en lo complejo se puede entender un problema y se busca una solución al problema en lo caótico no el pensamiento crítico jurisdiccional funciona de una manera simple sigue la ley de una manera complicada pero puede resolver con jurisprudencia con resoluciones previas pero cuando estamos en el campo de lo complejo y de lo caótico es necesario crear resoluciones disruptivas e innovadoras y esto se logra por experiencia acumulada por eso tal vez no es muchas veces suficiente enseñar la ley y las resoluciones hay que desarrollar otro tipo de competencias como la de capacidad de innovación jurídica habría que desarrollar un programa de desarrollo de innovación jurídica ¿cómo lograr esto? esto es algo que podríamos darnos material para mucho más para mucho más que una sesión de un par de horas bueno hasta aquí lo que he querido mostrar es las condiciones en las que se da el pensamiento o el pensamiento crítico en materia jurisdiccional primero el lenguaje la condición del lenguaje que no es un lenguaje conceptual segundo que las circunstancias no son siempre las mismas y no son exactas sino que tienen que ajustarse a casos concretos y tercero que la realidad y los asuntos del mundo jurídico no siempre son simples ni complicados a veces son complejos y caóticos y es ahí donde hay que echar mano de esta capacidad disruptiva e innovadora del pensamiento jurisdiccional ¿cómo formar? con experiencia acumulada pero también con conocimiento de la ley pero también con estas formas de capacidad de resolución de problemas en circunstancias adversas no sé si hasta aquí haya quedado la exposición lo más clara posible no sé si alguien quiere hacer algunos comentarios al respecto me parece que este esquema de Snowden aunque se dirige a la práctica de resoluciones en las empresas sin duda alguna es muy aplicable a la realidad jurisdiccional cuando estaba yo revisándola me pareció que era una una distinción clarísima de lo que son los problemas jurídicos y la categoría en las que habría que precisarlos pero bueno no sé los invito a que revisen a Dave Snowden y esto que se llama el modelo de es el modelo cinefilm cinefilm en el marco de la complejidad que nos propone Dave Snowden cinefilm podemos identificar cinco contextos en los que se desarrolla la actividad de las organizaciones pero ciertamente me parece que es trasladable todo esto al campo jurisdiccional bueno preguntas comentarios no sé estoy tratando de darles algunos elementos nuevos y ya no repugitar y repetir lo que siempre se ha dicho sobre todo para que tengan ustedes algunos elementos innovación y reflexión nuevamente ¿no? ¿preguntas? ¿no? ¿comentarios? ninguno Enrique Martínez levantóse la mano qué bueno adelante le escuchamos gracias nuevamente agradecerle esta perspectiva que nos ha compartido para mí está siendo muy muy novedoso y también este compartirles creo que viene muy de la mano con lo que usted nos ha referido en un libro este que se llama la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn nos expresa que los paradigmas estas hipótesis fundamentales que nos ayudaban a entender el mundo cada vez se tienen que ir modificando con mayor rapidez estos paradigmas estos paradigmas que nos servían para entender la realidad van variando y más en un en una época de cambios en un cambio de época como alguna vez lo habíamos mencionado también con algunos de los de los profesores de la escuela judicial y que bueno hay que adaptarse lo más pronto posible para no solamente comprender el mundo sino vivir en él adaptarnos y en todos los órdenes tanto en la parte del del conocimiento nuestro quehacer en materia electoral y decían cuando tenemos un nuevo paradigma prácticamente todos partimos de cero todo lo anterior pareciera que no ya no ayuda a explicar la nueva realidad entonces precisamente el pensamiento crítico creo yo nos ayuda a tener esta capacidad de asimilación de adecuarnos a los cambios de entorno muchas gracias yo creo que es interesante aquí le estoy compartiendo un libro que se menciona que son la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn está como verán ustedes en los breviarios del fondo de cultura económica y es un libro bastante accesible económico o sea está en el fondo de cultura económica no porque es barato es económico pero creo que es un libro que pertenece a una cultura económica y que efectivamente es interesante porque uno puede ver cómo van cambiando los parámetros científicos de época en época bueno muchas gracias Enrique por tu aportación no sé si alguien más quiera decir algo antes de que nos vayamos nos quedan escasos 6-7 minutos ¿no? bueno pues siendo esto así les agradezco su generoso tiempo espero que haya sido de su interés esta plática del día de hoy y nos veremos en una siguiente ocasión que tengan excelente inicio de semana y que pues todo salga antes de que nos tengamos que ir a las vacaciones de semana santa que tengan muy buen fin de semana hasta luego hasta luego ¡Gracias!